¡No! ¡No! Oficial, no excedía la velocidad. Y si lo hacía, tenía una razón. Tenía... Sabes, conducir sin licencia es ilegal. Ok. ¿En serio? Necesitas tomarte un descanso. Es una gran idea. ¿El sábado? Sí, sí, el sábado. Es genial. ¡Zack! ¿Qué haces aquí? Traigo los auriculares de Amy. Bueno, no puedo creer que los haya olvidado. Bueno, en realidad no lo hizo. Yo le pedí que los dejara. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Por qué? Así tenía que traértelos. Y también verte. ¡Invítalo a salir! ¡Oh, invítalo tú! ¿Tú querrías... ¿Salir conmigo? ¿Conmigo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Genial, Zack. Te veré esta noche. Ah, estás llegando tarde. ¿Oh? ¿De verdad? Sí. Lo siento. Me quedé dormida luego de mi cita con Zack anoche. Estoy feliz por ustedes. Y quiero que sepas, Jenny, que pase lo que pase hoy, quien consiga el empleo, estará bien. Gracias, pero tú tenías razón, Lola. No sabía quién era Leo Baschetti antes de esa primera entrevista. Me gusta la fotografía, pero no. No la amo. No como tú. Llamé en la mañana y retiré mi inscripción. Tomaré un descanso. ¿Qué pasó con la universidad y la admisión y el currículum? ¿Y qué pasa con mi diversión y el tiempo libre y vivir sin estructuras? Bueno, ya que tú eres una experta en las cosas universitarias, tal vez puedes ayudarme con mi ingreso a la escuela de arte. Claro. Las amigas se ayudan, ¿no? Sí. Y si necesitas una recomendación como niñera, puedes usar mi nombre. Ah, creo que me voy a retirar. Entiendo. Oye, ¿podrías mandarme las fotos de anoche? Sí, claro. Se las enviaré a todos. Ven aquí. ¿Qué es esto? Solo yo siendo espontánea. Hasta pronto. Sí, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!